Continuamos en el diez cuarenta, Radio Mujer. Radio Mujer 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 Radio Muj mejor el público nos puede hasta ayudar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que me va a responder y de ahí me van a surgir otras dudas. Jesús del huerto. Bueno, lo importante yo creo que es eso, que cuando más vamos a saber, nos vamos a dar cuenta que es cuando sabemos menos. Claro que sí. Oiga, hablemos del envejecimiento celular. Ya es sabido, se nos ha dicho por muchos lados, ahora que toda la información se divide en redes sociales y que tenemos acceso a la red, sabemos que después de los 25 años inicia un envejecimiento celular natural. Para unos más prematuro, dependiendo de la calidad de vida y hábitos que se tengan, hablando de piel, por ejemplo, las patitas de gallos después de los 30 años. De hecho, los dermatólogos recomiendan que después de los 30 años ya se tenga cremas hidratantes. La propuesta que tenemos es impresionante, en ácidos hialurónicos, ya uno se empieza a preocupar por la salud de los tejidos y el colágeno es uno de los ingredientes. Yo no soy médico y no soy especialista en el tema de colágeno ni pieles, pero estoy seguro, por todo lo que he leído, que el colágeno es un elemento que empieza a perderse o por lo menos deja de producirse en la manera que se produce cuando estamos muy jovencitos y somos 20 añeros. ¿Usted qué sabe de eso, Socorro? Bueno, yo, bendito Dios, todavía no entro en ese proceso, ¿verdad? Tengo 63 años, pero me conservo todavía con el espíritu muy joven, ¿verdad? Bueno, muy simple. La realidad es que sí, se empieza a perder el colágeno en forma natural a partir de los 20 años. ¿De los 20? Sí, claro. Y se empieza a perder porque nuestro organismo no lo produce ya. Entonces, necesitamos ayudarle al organismo para evitar precisamente... El colágeno es el que nos ayuda a tener el sistema conectivo sano. ¿Y qué es el sistema conectivo? Ok. Es el sistema que nos ayuda a que la piel, los cartílagos, el pulmón, el hígado, todo esté conectado, esté pegado, por decirlo de alguna forma. Ok. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos el colágeno en nuestro organismo, haga de cuenta que nos desplomaríamos porque no tendríamos con qué estar pegados nuestros músculos. ¿Será el pegamento del cuerpo natural? Es el pegamento natural del cuerpo. Nuestro cuerpo se divide en... Ahora sí que el 70% del colágeno está en la piel. ¿Subcutáneo? Subcutáneo y más adentro y más adentro. Ok. Todo, todo, todo el sistema de la piel está soportado por colágeno. Ok. Ustedes han visto la carne de res cuando hacemos el cocido. Soy vegetariano. Es vegetariano. Es vegetariano. Bueno, en la carne de res ahí encontramos colágeno y si se fija hay como una babita en toda, toda la carne y eso es colágeno. ¿El caldo de res cómo es? ¿Qué lleva? El caldo de res lleva chamberete. Ah, caray, ¿qué es eso? Chamberete es una parte de la res precisamente que tiene mucho colágeno. ¿Será como una fibra blanca pegajosa que se adhiera en la carne? Exactamente. Esa, esa fibrita blanca que es pegajosa que es como gelatinita eso es colágeno. Las patas de puerco por ejemplo. Las patas de puerco traen colágeno, la pata de res trae colágeno. ¿El tuétano? El tuétano trae grasa que es diferente, ¿verdad? Trae también poco colágeno pero es más grasa. Es más grasa. Es otro tipo de grasa que también la necesita el organismo, ¿eh? Ok. Entonces, el 70% está en la piel, el 50% está en los cartílagos. Si nosotros no tuviéramos colágeno en todas nuestras articulaciones no las podríamos mover, no tendrían flexibilidad. Ok. Lo que pega a cada huesito uno con otro es colágeno. ¿Verdad? Entonces... De ahí la importancia de que se produzca naturalmente y durante toda la vida. O sea, es algo de lo que no podemos prescindir de ello. No, para nada. ¿Verdad? Pero como lo empieza a dejar de generar el organismo, pues necesitamos darle un empujoncito. ¿Verdad? Lo ideal es consumirlo a través de la alimentación. ¿Qué alimentos tienen colágeno? ¿Solamente carnes? No, no, no. También lo podemos encontrar. ¿Qué sucede? Lo encontramos en las carnes, pero también en jugos, en ensaladas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros le tenemos que ayudar al cuerpo para que también él empiece a producir el colágeno. No lo producimos por nuestra deficiente alimentación. Oiga, a mí me han dicho que la grenetina es muy buena para cuando se cae el cabello, cuando se rompen las uñas. ¿Cuál será una diferencia entre el colágeno hidrolisado y la grenetina? Bueno, la grenetina viene directamente así, o sea, de los animales. pezuñas, esqueletos. De todo. Pero no trae un proceso de quitarle todas las cosas que pueden ser en un momento dañinos a nosotros. Ok. ¿Verdad? Se puede decir que la grenetina sin ponerle nada de mal, ¿verdad? Claro. Este, trae contaminantes. Ok. Cosa que no sucede, el colágeno ya está sintetizado y ya no trae ningún, ningún contaminante de nada. O sea, está purificado, por decirlo así. Ya está purificado, por eso es hidrolisado. O sea, la hidrolización es el procedimiento de purificación del colágeno. del colágeno, sí. Oiga, dígame, ¿de dónde se extrae el colágeno? La grenetina se sabe que son esqueletos, pezuñas. De lo mismo, de lo mismo. ¿Es los animales? No, puede ser animales bien, ¿verdad? Ok. Pero, uno está a través de un proceso y el otro no tiene ese proceso. O sea, eso es lo que cambiaría. Claro. Y además, el costo de un kilo de grenetina a un kilo de colágeno hidrolisado debe de ser... Nada que ver. Un abismo tremendo. claro, nada que ver. Y debe de ser la calidad también del ingrediente. Claro, es que al quitarle los contaminantes, le dejamos, ahora sí que, como dijéramos, todo el principio activo que trabaja completito y en la grenetina, no, la grenetina trae todo lo que es la grenetina. Oiga, le ha tocado que algún médico le dé un punto de vista sobre el colágeno hidrolisado. Bueno, actualmente, ya los doctores son más permeables a todo este tipo de, pues, de ayudas al cuerpo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ellos opinan que sí se debe de tomar. Es un complemento alimenticio. O sea, complementa la dieta, no genera nutrición, solamente ayuda a que la producción de colágeno se retenga en el cuerpo. ¿Qué tan biodisponible? Ese es otro tema. Nosotros nos nutrimos no de lo que comemos, sino de lo que asimilamos. Se sabe, por ejemplo, que de manera farmacéutica, no farmacéutica, pero hay mucha, en el mercado hay mucha propuesta de vitaminas y de minerales. Yo, por ejemplo, sé que no todo es biodisponible, que a lo mejor pueden ser de muy buena calidad, pero el intestino no las absorbe o desecha la mayor cantidad y a veces son ingredientes o productos muy costosos. ¿Qué pasa con el colágeno hidrolizado? No, la realidad es que nosotros necesitamos para tener una buena cantidad de colágeno en nuestro organismo son 10 gramos al día. Esa es la dosis recomendada. Es la dosis recomendada. ¿Qué son dos cucharadas? Depende, porque algunos, si me atrevo a decir son dos cucharadas, hay muchas marcas en el mercado y no sabemos la concentración de colágeno que traiga. Entonces, yo no me atrevería. Sería mejor manejar 10 gramos, ellos vean su fórmula del colágeno que adquieran y pues así ya tendrán la certeza de que están tomando 10 gramos de colágeno al día. Vamos a regresar con más información en beneficio. Quiero preguntarle si hay alguna contraindicación en el segundo bloco. Claro que sí, cómo no. Son las 5 y 14 de la tarde. Si desean participar, tenemos regalos, ¿verdad? Sí, trajimos unas, ¿qué? ¿dos frascos de cápsulas? Veo varios botecitos de colágeno, pues que participen y al final damos a los ganadores socorros. Claro. Tenemos vías telefónicas para que participen toda esta hora y les doy la línea 31-22-1190. Pueden participar también a través del 36-47-18-83 y por la línea WhatsApp preguntas, comentarios, si la han utilizado, denme su experiencia de cómo les ha ido y participen por los regalos que tenemos. 3-3-10-19-07-12 y regresamos con más a Guía Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33-15-47-3319. 3-3-10-19-12 5-18 de la tarde. Esta segunda hora estamos hablando del colágeno hidrolizado y estamos, yo también estoy descubriendo los beneficios. Ya nos sacó de dar una dosis recomendada Socorro Ruiz que es el especialista que viene el día de hoy a hablar de este tema y lo tenemos de regalo para que participen. Hay vías de comunicación, dos líneas telefónicas para que si el WhatsApp, si no lo quieren hacer por WhatsApp, se comuniquen y también hagan sus preguntas. Yo estoy seguro que más de alguien lo ha de haber tomado y estaría bien interesante que nos platicaran su experiencia. teléfonos 31-22-1190-36-47-1883 y tengo aquí WhatsApp para que cualquier mensaje o pregunta también lo hagan vía texto 3310-19-0712. Un bloque más y comparto sus preguntas y seguimos platicando el colágeno. ¿Hace cuánto lo descubre Socorro el colágeno? Bueno, el colágeno está, sus principales o inicios de uso del colágeno es desde con los egipcios, pero ya en la época actual, más o menos en 1950. fíjese que yo conocí el cartigén hace como 10 años que también se populizó muchísimo la gente que tenía problemas en rodillas, en articulaciones, problemas de osteoporosis, no era un tratamiento restaurativo pero es un coadyuvante, o sea, que ayuda en el proceso, no es que sea la fórmula milagrosa que te vaya a curar, o sea, no es el tratamiento de, pero coadyuva como un complemento alimenticio a favorecer una mejor salud. ¿El colágeno cuándo tendrá hidrolisado que fue el boom? El boom, bueno, el boom yo creo que tenemos cerca de 20 años con el boom, pero fuerte, 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 ya cuando aparecen las redes sociales, ya los medios de comunicación más amplios, yo creo que será unos 10 años ya como boom. ¿Para quién está recomendado? O sea, lo pueden tomar niños embarazadas, hombres, mujeres, gente de la tercera edad, ¿a quién se le recomienda el complemento del colágeno? A todos, después de los 20 años, a todos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en el caso de que haya niños que tengan problema de articulaciones, que tengan problemas de huesos, que tengan problemas de hígado, a todos ellos se les puede recomendar el colágeno. No tiene contraindicaciones. Eso le iba a preguntar, ¿se sabe de algún efecto secundario? No, ¿verdad? A menos que, como lo dice el doctor, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado si son alérgicos a la carne. Yo no sabía que había alérgicos a la carne y al pollo. Ni yo tampoco, pero qué bueno que nos lo comentan, él como doctor, es excelente que nos lo digan porque él tiene mucha más experiencia en esa área. Sí, aquí un especialista médico radioescucha me está diciendo que si alguien tiene alergia al pollo o a la carne, hay que evitar que hay el residuo de colágeno. Sí, de hecho, yo iba ahorita a hacerle ese comentario que cuando son niños o señoras embarazadas, lo más importante es que sea bajo la consulta y el cuidado de su especialista, de su médico, para que les dé un seguimiento adecuado, ¿verdad? Nosotros sabemos que no tiene contraindicación, pero siempre que haya un estado que está fuera de la normalidad en el cuerpo, siempre hay que tener cuidado con lo que sea, hay que estar bajo los cuidados de nuestros doctores, después de los 20 años es recomendable. Sí. Oiga, ¿se deja descansar o se puede tomar indefinidamente? Se supone que se puede tomar indefinidamente, sin embargo, nosotros lo recomendamos tres meses y descansamos un mes. Ok. Tres meses y descansamos un mes. Ok. En su experiencia, ¿cuáles son los cambios que puede tener alguien que consume colágeno hidrolisado a la salud? Bueno, le estamos ayudando, ojo, no es un complemento, no es un sustituto, no es un suplemento, no, es una pequeña ayuda para que nosotros tengamos mejor calidad de vida. Ok. ¿En qué lo vamos a notar? Poco a poco, nuestra piel se ve más lo sana, ojo, no es de un día para otro, esto es un proceso, recuerden que el organismo poco a poco se tiene que ir llenando de colágeno, Ok. ¿Verdad? Entonces, nos ayuda las uñas, si nosotros tenemos uñas quebradizas, nos va a ayudar a que no sean quebradizas. El pelo, por la caída del pelo. Igual, la caída del pelo se da por falta de nutrientes de colágeno, entonces, le va a salir más pelo y no va a caerse tanto, la piel se va a ver más lo sana, ok, las rodillas nos van a doler menos, o sea, no puede ser considerado un tratamiento terapéutico para enfermedades o desgastes de cartílago, solamente coadyuva, o sea, coadyuvante, claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudarle al colágeno con una buena alimentación, para que el colágeno nos ayude más todavía, tenemos que tomar alimentos que tengan vitamina C, para que se fije, para que se fije, alimentos que tengan vitamina A, todo esto nos ayuda, al final de cuentas que tenemos que entender con la calidad de vida de nosotros, que básicamente tenemos que tener una buena alimentación, equilibrada con minerales, con vitaminas, con aminoácidos, con proteínas, tenemos muchas deficiencias de salud, no porque estemos mal ni nada, sino porque no tenemos una buena alimentación, y por la cantidad de nutrientes que a veces no tenemos, exactamente, acá tengo un artículo que dice que el colágeno previene y alivia los dolores y el desgaste de las articulaciones y de los músculos, evita la descalcificación no sin etapas críticas como el embarazo, la menopausia, volvemos a repetir, si alguien está en lactancia o en embarazo, hay que tener cuidado y siempre con recomendación de médico y nutriólogo, de especialistas, reduce el riesgo de fracturas en pacientes con osteoporosis, ayuda a mejorar la textura de la piel, disminuyendo las imperfecciones, las arrugas después de los 30, habemos quienes somos de piel muy 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 blanca y delicada que ya se empieza a rasgar o a fracturar por ahí debajo del párpado, ¿qué experiencia tiene el colágeno hidrolizado con las arrugas o corre? Les voy a repetir nuevamente, somos colágeno, al tener nuestro cuerpo el colágeno, las arrugas no van a aparecer tan rápido, o sea, las arrugas nos van a aparecer y ya en forma muy clara cuando ya tenemos 50, 60 años, a veces de los 30 se notan bueno, entonces, el colágeno nos ayuda precisamente a que no tengamos esa aparición de pequeñas arrugas porque nuestra piel está, haga de cuenta que el colágeno está entreverado, entreverado, entreverado por toda la piel y pues hace que la piel no se vea, se vea lo sana, no se vea trípulo. ¿Tiene alguna prescripción para consumirlo? No, la realidad no necesita prescripción médica. O sea, como complemento puede... Puede tomarse, claro, ¿Hay alguna normativa que regule la calidad del colágeno? Bueno, ¿Algún sello kosher orgánico? Bueno, kosher no, porque no nos regimos por el área kosher, pero sí tenemos la certificación de, pues, que Cofepris nos da para los productos. Qué bueno que es, qué bueno que se lo pregunto, o sea, Copris Jal y Cofepris aquí en Guadalajara les permite la comercialización del producto avalado con normas de calidad para su consumo en alerta sanitaria. Sí, claro, o sea, cualquier producto y yo, yo sí voy a exhortar a todo el público que vea que Cofepris es una institución que nos cuida a la salud, ¿verdad? Que evita que cometamos abusos en el uso o en el desuso de los productos. Y es que sabe que para nuestra mala fortuna sí han existido empresas irresponsables, sí ha habido productos milagro en el mercado que han prometido acabar con todo de una manera fraudulenta, pero también está el área del consumidor. Todas las etiquetas y todas las productos dicen, esto se usa bajo responsabilidad de quien lo usa tanto como de quien lo recomienda. Sí. y hay alimentos muy buenos que le hacen daño a una persona. Le voy a poner mi ejemplo, yo alguna vez compré probióticos, o sea, capsulitas de probióticos de farmacia y me hicieron mucho daño, yo manifesté alergias, independientemente del producto es que yo soy sensible a alguna fórmula o algún ingrediente y hay gente que le caen muy bien. Yo los consumí de manera natural a través del kefir y de los búlgaros, puede suceder lo mismo con cualquier alimento, aún con alimentos naturales. ¿Cuánta gente no hay alérgica al cacahuate, a la almendra? Muchísimas. ¿Al jitomate? Al jitomate, claro, ¿verdad? Yo tengo una colaboradora que quiero saber si algo puede suceder a la primera que se lo doy es a ella, porque inmediatamente le hace alergia, lo que sea, le hace alergia el brócoli, le hace alergia a los champiñones, ¿verdad? El jengibre le hace alergia, o sea, tanto que se dice ahorita de las bondades del jengibre, pues a ella no le dan bondades. Le hace alergia. Le hace alergia. Digo, también uno puede preguntar a su médico si le recomienda el uso del colágeno. Claro. Digo, si alguien no se tiene algún desgaste de cartílagos o está padeciendo algún problema que tenga que ver con huesos o cartílagos, a lo mejor puede preguntar y tener una opinión médica. Sí, yo creo que es lo más indicado, ¿verdad? Para tener ellos mismos la certeza de que están haciendo lo que se debe de hacer. Si estamos en estado aparente, óptimo de salud, bueno, empezar con dosificaciones, yo lo que hago es empiezo con dosificaciones pequeñitas para ver cómo el cuerpo reacciones y al tercer día veo que no hay ningún estrago, entonces empiezo a consumir la dosis recomendada. Claro. Y con el tiempo a través de las semanas uno se da cuenta si hay un cambio en uñas, en pelo o en piel. Sí, y yo creo que un poquito más de unas semanas. Vamos por la segunda pausa y ahorita me platica más o menos cuándo puedo ver un resultado. Claro que sí. Son las 5.29 de la tarde, sigan participando, regreso con llamadas y con mensajes, hay vías telefónicas para que se pongan en contacto, 31-22-11-90, 36-47-18-83, y línea WhatsApp, ahorita comparto todos sus mensajes, participen, hay colágeno hidrolisado de regalo, 3310-19-0712. Seguimos con más aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer. 5.33 de la tarde, sigue el tema de belleza, colágeno hidrolisado. De hecho, muchos de los productos que se nos vende para la estética del rostro y del pelo, bueno, en el pelo creo que es queratina, pero en el rostro el ingrediente del colágeno básicamente es el principio activo que restaura. Debe de ser muy diferente la función tópica a la función tomada. Sí. Porque viene desde adentro. Claro. Yo creo que tienen que ser las dos, ¿verdad? Lo que nos tomamos se refleja en lo que ven. Claro. Pero como las cremas, las cremas son de uso tópico, esas no nos las tomamos y nos dejan unas pieles radiantes y hermosas, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Ahorita estábamos platicando aquí detrás de, ahora sí que fuera de micrófonos y comentábamos que lo más importante independientemente de lo que nos tomemos para sentirnos bien es tener un ánimo importantísimamente bueno para con nosotros mismos. Claro. Y qué quiero decir con ánimo para con nosotros mismos que al levantarnos y nos veamos en el espejo digamos qué bonitos nos vemos, qué preciosos estamos. Nunca está de más una ayudadita para sentirte mejor. Sí, nunca, pero hay que ayudarnos desde nosotros mismos a querernos. Claro. ¿Verdad? Si nos queremos, bueno, vamos a tomar estos productos para sentirnos mejor. Claro. y qué va a suceder que nuestro ánimo se va a reflejar también en nuestra cara y qué sucede. Es la carta de presentación y sabe que que en el rostro además se refleja muchísima información que traemos adentro. estás enojado, triste, contento, un rostro bonito, radiante y lo sano también es muy diferente a un rostro maltratado o oxidado. claro. ¿Y qué sucede? Si nosotros tenemos una actitud positiva, todo nuestro organismo empieza a trabajar en concordancia, ¿eh? Ok. Todo, 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 todo. Si nosotros estamos contentos o en paz, también nuestros órganos lo van a hacer. ¿Y qué sucede? Pues empiezan todos a expresar armonía y a reflejarse en el cuerpo. Y a verse uno bien. Y a verse uno bien. Le voy a compartir llamaditas vía telefónica que nos comparte la gente. Mire, Sandra me dice estoy embarazada, ¿puedo tomar colágeno? Hay que consultarlo con el médico. Sí, definitivo. Ok, Ricardo García Rodríguez, se me están haciendo patitas de gallo, tengo 45 años, ¿el colágeno me ayuda a que se desvanezcan? Pregunta. Claro que sí, claro. Al tomar el colágeno la piel empieza a hidratarse y al hidratarse obviamente empiezan a desaparecer las huellas de la edad. Oiga, no creo que sea de una semana. No, ¿cuántas semanas tardará el cuerpo más o menos en tener un reflejo positivo? Un reflejo positivo, siendo constantes porque también eso es importante. Si tenemos constancia, yo creo que en un mes, mes y medio ya empezamos a verlo. De cuatro o seis semanas puede notarse la mejoría. Sí. Ok, me dice Víctor, ¿las gomitas de grenetina también tienen colágeno? Pregunta. No. Las gomitas de grenetina son deliciosas, traen mucha azúcar y es algo que no se recomienda, a menos que tengamos el placer por comernos un delicioso dulce como son las gomitas. Me encantan las gomitas. Son deliciosas. Yo no soy vegano, los veganos son detractores de las gomitas porque hablan de que es el desperdicio de huesos, pezuñas, uñas y todo. Sí, claro. Todo de animales, es una de mis golosinas favoritas. Las gomitas de guanábana son exquisitas. Híjole. Qué esencia tan deliciosa. Sí, claro. Mira, aquí me dice Rosa María Hernández Bautista, la glucosamina sí aumenta el azúcar en sangre y no la pueden consumir personas diabéticas. Muchas gracias por el dato. Pregunta, ¿este colágeno lo puede consumir personas prediabéticas? O sea, ¿hay algún contenido de azúcar en la fórmula? No, no trae contenido de azúcar. Y participa. ¿Un diabético podrá consumirlo? Claro que sí lo puede consumir, pero volvemos a la misma. Las personas normales no tienen problema con la ingesta. Todas las personas que tengan problemas de salud, hay que comentarlo con su doctor. Voy a leer una etiqueta. Ingrediente del colágeno hidrolizado es proteína de soya, colágeno hidrolizado, grenetina, agar-agar, yo creo que como espesor, complejo B y ácido fólico. O sea, solamente que seas alérgico tengas contraindicado algún ingrediente de la fórmula. Sí, claro. Le comparto más llamaditas, me dice Elizabeth. Ahorita que comenta ella de lo que dice de la glucosamina, el colágeno no tiene glucosamina, pero la glucosamina ayuda, si nosotros tomamos el colágeno y tomamos glucosamina, ayuda a que el cuerpo empiece a generar colágeno. Ok. Es como dato, ¿verdad? Sí, claro. Mira aquí Elizabeth Zaragoza Márquez me dice, felicidades por tu invitada, tengo artritis reumatoide, le ayudará para los huesos y si es así como se toma. Bueno, sí le ayuda. No es la fórmula que va a curar, pero puede ayudar. No, pero sí le auxilia. Ok. Sí, definitivamente. Me dice María Guadalupe, a Viña Padilla participa. Ay, yo conozco una Viña Padilla. Tengo 72 años y quiero saber dónde puedo conseguir el colágeno. Al final vamos a dar sus datos. Sí. Socorro. No hay límite de edad, ¿verdad? No, claro que no. Es más, a mayor edad menos debemos de dejar de tomarlo. Ok, y aquí la señora Marta Romero de la Torre, si consumo la carne que es colágeno natural, ¿me haré el mismo efecto que el colágeno hidrolizado? Alex, ¿tienes búlgaros? Me preguntan, no, o sea, sí tengo, pero los estoy cultivando, denme todavía un par de semanas más y les prometo que antes de diciembre, en noviembre, ya tenemos búlgaros todos para regalar, porque son de leche, los estoy cultivando ahorita. Yo creo que el colágeno natural de la carne debe de servir, pero la pregunta es si tienen el mismo efecto un hidrolizado o en la ingesta de carne. Bueno, el detalle de la carne sí tiene colágeno, pero nosotros necesitamos 10 gramos para cubrir los requerimientos del organismo. Tendríamos que tomar muchísisísima carne para que el cuerpo sintetice el colágeno que va a necesitar. Ahí está la diferencia. Jasmine Mendoza me pregunta, tengo 40 años, me quitaron los ovarios, la piel se me reseca mucho, el colágeno ¿me podría ayudar para mejorar la piel? Yo creo que sí. definitivamente, y en el caso de ella lo más recomendable es que sí asista con su doctor. Ok, aquí también puede ver el sistema endócrino y las hormonas que tienen un papel importante. Precisamente por eso lo recomendé, no quise hacer el comentario, pero desde el momento en que ya no tenemos una de las partes que tienen procesos de hormonas, nuestro cuerpo lo resiente y una de las de lo que manifiesta es que la piel se empieza a resecar. Ok, participa también Eva Moreno, Maclovia Martínez, Mónica de los Santos, Silvestre Ramírez, Gibran, aquí me dice la señora Estela, tengo un colágeno que contiene omega 3, 6 y 9, trae MSM, que no sé qué es, ¿qué será el MSM? Socorro. El MSM es uno de los elementos, es una vitamina, es una vitamina, vitamina A. Calcio de coral y cartílago de tiburón, que el calcio de coral también fue un boom. El calcio de coral en su momento fue un boom, ¿verdad? Es muy buena, es una fórmula muy completa. O sea, puede también tomarla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Beatriz González me dice. en esa fórmula lo más seguro es que el colágeno no alcance a cumplir la necesidad. Las necesidades, ¿eh? Porque, sí, desconozco la formulación, pero como ya trae otras cosas, esa fórmula es más para articulaciones, para cuestiones artríticas. Ok, aquí me dice Beatriz González González, ¿se hace el mismo provecho tomarlo en agua o en algún jugo? Exacto, ¿cómo se combina? ¿Cómo se toma puro a cucharadas, en jugo? Bueno, la realidad es que en ese tipo de preparación lo que nos guste más es excelente. No, no le va a quitar las propiedades el que si yo me lo tomo en un jugo de naranja, en un jugo de tomate o simple y sencillamente en agua. De preferencia, ¿cómo lo recomienda? De preferencia tomarse en ayunas en la mañana. Ok. ¿Y en agua, en jugo, en café, en lo que les guste? ¿Preferible? ¿Preferible en jugo o en agua? ¿Tiene un sabor peculiar? ¿Sabe feo? Bueno, es una cuestión natural, entonces no tiene un sabor así como que digamos a menta o cosa rica. No es delicioso, pero tampoco sabe feo. No, claro que no. Y más si pensamos que nos va a ayudar tanto que hasta nos va a gustar. Ok, aquí me dice Beatriz González, González, ah no, es la misma pregunta. Hace otra pregunta, ¿qué pasa si se lo toman continuamente sin descanso? Nada, no pasa nada, el organismo es tan mágico que lo va a asimilar y lo va a poner donde debe de estar. Ok, Amparo Gómez Maya, felicidades por tus invitados de hoy, también está participando, híjole, por acá tengo mucho mensaje WhatsApp, le voy a compartir algo de un artículo que tengo por acá, me dice, mejora la memoria y la visión, ayuda a combatir el insomnio mejorando el descanso, aumenta el rendimiento del corazón y la resistencia muscular, potencializa el crecimiento de las uñas y el cabello, equilibra los niveles del colesterol, no sabía. Sí, protege contra lesiones de ligamentos, tendones y articulaciones, también es apreciado por deportistas, favorece proliferación de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo y reduce la fragilidad de los discos intervertebrales y de los meniscos. Sí, elasticidad, aumenta elasticidad de vasos sanguíneos y linfáticos preveniendo arterioesclerosis y las varices. Sí, ¿le ha conocido alguna contraindicación? Bueno, en principio de cuentas, cuando dicen que sirve para muchas cosas, yo creo que no me atrevería a decirlo completo, ¿verdad? Ayuda para muchas cosas, pero mejor lo dejamos en eso. Sí. Sí le ha tocado a alguien que le diga, oiga, a mí me hizo daño, me dio una alergia, me salieron ronchitas, digo, por. Nunca le ha tocado a alguien. Nunca, bendito Dios, nunca nos ha tocado. Y de hecho, para mi sorpresa, fíjese que aquí dice que representa el colágeno en el cuerpo entre el 20 y el 30% de las proteínas totales del organismo. Sí, claro. Tengo que ir por la última pausa, socorro, ¿seguimos con más información? Sí, claro que sí. Tengo todavía muchas preguntas por WhatsApp, ya tengo 30 mensajes acumulados, ahorita le comparto a ver que la gente que nos pregunta, sigan participando, hay vía telefónica 3122-1190-3647-1883 y la línea WhatsApp 3310-190712, seguimos con más aquí en Saludablemente. Los últimos minutos para que participen por colágeno hidrolisado, hay líneas telefónicas abiertas 3122-1190-3647-1883 y la línea WhatsApp 3310-190712. Rápidamente, las últimas personas que participan, María Teresa de la Cruz Flores, Silvia de los Santos, Algaba, Francisca Medina Pérez, felicidades, me dicen Alex por tu invitada, qué buena colaboración, Marta Becerra Pérez. La señora Gloria Becerra Flores pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el polvo y la cápsula? Bueno, sí, definitivamente la presentación en polvo la tenemos que tomar forzosamente mezclada con un líquido y la cápsula no la tomamos tal cual, la ingesta directa y las cantidades que se toman en la cápsula es menor que la cantidad que tenemos en el frasco en polvo. Ahora sí que ya depende mucho de la comodidad, ¿verdad? Sí, claro, y hay personas que no lo pueden tomar en polvo, y hay personas que dicen, a mí la cápsula se me hace muy cómoda. Se me hace, es básicamente lo mismo. Sí, se asimila igual, la dosificación es idéntica. Mire, rápidamente aquí, híjole, tengo un chorro de mensajes, a ver si los alcanzo a leer todos, ¿hay algo de información que nos falta saber de colágeno hidrolizado? Básicamente es todo, que todos lo tomen, mi recomendación es tómenla, no le tengan miedo y su calidad de vida va a mejorarse mucho porque sus músculos, sus articulaciones, su piel, se lo van a agradecer, sobre todo aquellos que nos duelen las articulaciones, los deditos, los que tenemos así como principios de reumatismo, ellos nos van a decir, gracias, nuestro cuerpo no lo va a agradecer. Si hay una condición frágil de salud como es lactancia, embarazo, con alguna enfermedad crónico-degenerativa, siempre preguntar al médico qué tan recomendable es por su caso de salud tomar un complemento de este tipo porque no es un medicamento. No, claro que no, es un auxiliarcito para podernos ayudar. Tampoco es la fórmula terapéutica de tratamiento, es un auxiliar como complemento alimenticio que favorece la salud. Definitivo. Rápidamente le doy mensajes, me dice, hola Alex, de nuevo una pregunta para tu invitada, es una combinación tomar el mismo tiempo coloruro de magnesio. Oigan, voy a tener este mes, no sé si la próxima semana o la que sigue voy a tener un especialista de coloruro de magnesio para que estén pendientes porque he escuchado maravillas, lo he visto a la venta en tiendas de prestigio, pero estoy buscando al experto todavía en coloruro de magnesio. ¿Usted sabe si hay una sinergia positiva o negativa? Definitivamente al tomar el colágeno con magnesia, sí, ayuda a neutralizar los radicales libres. ¿El cloro de magnesio? ¿El cloro de magnesio junto con colágeno? Yo conozco gente que consume el cloro de magnesio y se le han quitado los dolores articulares, pero estoy buscando a un especialista o médico o fisioterapeuta o alguien que tenga una especialidad en cloro de magnesio y me venga a platicar de eso. Ya estoy a días de encontrarlo. Perfecto, pero sí, sí ayuda, el tomarlo junto ayuda, elimina radicales libres. Ok, aquí me dicen, mil gracias Alex, buenas tardes, me anoto para el colágeno, me duelen las rodillas mucho, ¿me ayudará al consumirlo? Sí. Buen programa, me apunto para el colágeno, Jesús Navarro, me dicen felicidades, me duelen mis rodillas, deseo participar, mi nombre es Teresa Saldaña, tengo 54 años. Oiga, por acá me llegó una preguntita de alguien que está cumpliendo 80, ya no sé por dónde la dejé. qué hermosa, ella merece todo. Híjole, ya no sé dónde la dejé, bueno, pero están participando, qué increíble, ¿verdad? Tener 80 años. Ay, sí, qué alegría. Fíjense, hay gente que no le gusta decir su edad, a mí sí me gusta mucho celebrarla, porque pues cada año es un desafío de vida. No, 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 es un orgullo estar viviéndolo. A mí sí me parece que es de, enorgullecerse de la edad que uno tiene por el gran desafío que implica vivir. Sí, el día a día. Yo tengo 63. 63. Ajá. Bueno, y dicen que por respeto no se le pregunta la edad a las mujeres, ¿verdad? Y a mí tanto que me gusta presumir mi edad y mi cumpleaños. Yo me siento orgullosa de mi edad. Claro, socorro. Y más cuando uno se ve sano, longevo, lo sano, qué mejor, ¿verdad? Miren, aquí me dicen, tengo 35 años, ya se me cae mucho el pelo y las uñas, se me quiebran. Ay. Está participando Rosa Plasencia Cervantes, me dicen Alex, buenas tardes, felicidades por tu programa invitada. Dolor de rodillas, no me crecen las uñas, participo, Esperanza Pérez, 62 años, no tengo padecimientos permanentes. de hecho, las uñas quebradizas, la caída del cabello, también puede ser una señal de que hay un desequilibrio importante como una osteopenia, una osteoporosis, un mal funcionamiento de la tiroides, un proceso de menopausia, siempre hay que acudir con el médico, pero si no se tratan de cosas graves, los complementos pueden ser. Yo les voy a recomendar a todas las personas que nos están escuchando, que se hagan cada año por lo menos, un estudio de una química sanguínea, de un perfil tiroideo, de un general de orina, de, no recuerdo ahorita el nombre, para ver la calidad de nuestros huesos, y eso nos va a dar una luz de cómo estamos realmente, porque a veces nos creemos sanos y no estamos tan sanos. Con listerol, triglicéridos, que a veces son invisibles, con poca sintomatología y no podemos estar tan buenos. Sí, entonces, hay que cuidarnos con un pequeño estudio de laboratorio. Ok, sigo con llamadas, Guadalupe Mezco participa, aquí me dicen, quiero participar, nada más déjenme su nombre, si lo hacen en WhatsApp, desde California, me dicen, hay algunos que he visto de sabor. Sí. Yo creo que pasa nada, nada más el aditivo se saborifica, Sí, y ya, no tienen problema. Soy diabética hipertensa, si puede tomarlo, siempre con la recomendación del médico, ¿verdad? Norma Moreno, participo, Maite, tenía mucho que no sabía de ti, qué gusto saber que nos sintonizan, Maite Velasco, sí, le podemos pasar el teléfono de la naturópata Diego, dame más datos, Maite, porque así así no me acuerdo exactamente de quién nos estás hablando y con gusto te lo paso. Me dicen, gracias, por acá participan, mi nombre es Guadalupe Gutiérrez, buen tema, gracias por la invitada, bueno, acá Alejandro, que ya fue ganador de la hora pasada de la crema dental, sigo escuchando tu excelente programa, mi mamá, aunque no le han dado un diagnóstico claro, le dicen que podría ser lupus y padece desgaste de nervios y cartílagos, irín calderón, pues hay que preguntarle al médico, ¿verdad? Sí, si el colágeno, digo, no hay ningún peligro, no hay contraindicación, tienen su permiso regularizado por cofeprísico Prisjal para su comercialización y ya no me hace la ocasión de que el médico diga que sí. Claro. Jaime Rangel Cervantes, pueden pasar los datos de la invitada, pero por supuesto, ya lo estamos a punto de darlos. Vicky, gracias por los bonitos mensajes, fíjense, ella tiene 74 años, casi 75. Y un abrazo a ella. A Vicky Olvera. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Claro. En la Yurveda dice que el ser humano tiene la capacidad de vivir 125 años sanos, longevos y felices. Felicidades a tu invitada. Vuelvo a preguntar a qué hora es adecuado tomar el colágeno, Margarita Vargas. Ah, por la mañana. Sin problema. Sin problema. De preferencia. De preferencia por la mañana. Brenda Acevedo participo, Marcela Cortés participa, Lupita desde Michoacán. Ah, ella ya lo toma. Me manda la foto de la presentación. Me dice, soy la que mando la foto de, me dice la marca. Ahora sí que tomen, ¿verdad? Colágeno. Que tomen colágeno. Vero participa, acá también, fíjense, ya nos están revelando la edad, 49 años. Me recetaron este por desgaste de articulaciones, ligamentos y tendones. Nos comparte ella que lo toma con joven Aranja Angélica. Participa. Un abrazo, Angélica, 49 años. Estamos a punto de terminar. ¿Con qué le gustaría acabar? Su mejor recomendación, Socorro. Bueno, primero, que seamos felices. Definitivamente. Como estemos, hay que buscar un estado de ánimo feliz y en paz. Y eso nos va a traer toda la salud del mundo. Socorro, le agradezco mucho que haya venido. Nada más me quedaron cinco mensajitos. Miren, acá me dicen alguien con densitometría ósea, es el nombre del estudio. Nos comparten. Exactamente, muchas gracias. Es el nombre del estudio para saber si hay estopenia o osteoporosis, ¿verdad? Sí, exactamente, muchas gracias. Glucosamina, la glucosamina se puede mezclar con colágeno, me dice que sí, ¿verdad? Claro que sí, lo potencializa. ¿Cuál sería la dosificación? Volvemos a la misma, depende de las edades, ¿verdad? Puede ser una cápsula, pueden ser tres cápsulas. Ok, depende también de edad y necesidades. Socorro, se nos termina el tiempo, ahora sí, regáleme los datos, la gente, ¿en qué teléfono o en qué página los pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar en el 3632-1271. Me lo repite de nuevo despacito. 3632-1271. ¿Hay alguna página de internet o domicilio donde los contacten? Página de internet no tengo, ¿verdad? Y nos pueden ubicar en Plaza Arboleras. Ah, qué increíble. ¿Que le marquen? Claro que sí. Para que los encuentren. Claro que sí. Socorro, de ahí deme cuatro ganadores, los que usted quiera, escójalos. Bueno, voy a tomar, cuatro. Puedo tomar, decir una, que aunque no sea hojita y no salga, se la demos. Sí, claro. La señora de los ochenta años. ¿Ochenta? Ahorita la busco. Ya la pongo como ganadora. ¡Ay, sí! Ahí la voy a poner, ahorita busco el, el, entonces, déme tres y ahí. Entonces, sería María Teresa de la Cruz Flores. María Teresa de la Cruz Flores, ajá. Maclovia Martínez Ruiz. Maclovia Martínez Ruiz y Silvia de los Santos Algada. Ok, yo le doy a los cuatro ganadores vía WhatsApp, Claudia Ruiz, Berta Franco, María de Jesús Navarro y Esperanza Pérez. Se los comparto de nuevo, Claudia Ruiz, Berta Franco, María de Jesús Navarro, Esperanza Pérez, junto con las tres llamaditas que nos dio, que son Silvia de las Santos, Silvia de los Santos Algaba, Maclovia Martínez Ruiz y María Teresa de la Cruz Flores. Ahorita busco la llamadita de ochenta años y también le damos su colágeno. Sí, sí, a ella. Socorro, muchísimas gracias por estar acá. No, nada de eso, gracias a ustedes que me invitaron y pues gracias al público que nos escuchó y estamos a sus órdenes. Gracias, Socorro, por la bonita y buena información. Invitamos a la gente que siga escuchando Radio Mujer. ¡Claro! Además, yo creo que es la mejor estación de radio. Sin duda, Socorro. Definitivo. Nos despedimos por hora, tengan excelente tarde, quédense con Lupita Venegas y sigan disfrutando de la programación de Radio Mujer.